Él viene desde Girona, es pintor autodidacta, que ahora cuando veáis las obras que hace, le da un valor brutal, ¿vale? Y es capaz de crear retratos hiperrealistas que, dependiendo del ángulo desde el que nosotros los miremos, son una obra u otra obra completamente distinta. Sin más, fortísimo aplauso para Sergi Cadenas. Vamos a venir aquí para poder ver... Hola, Jorge, venimos para acá y os cuento un poquito sobre Sergi. Como les decía, él nace en 1972 en Girona, viene de una familia de artesanos de la forja, quinta generación de artesanos de la forja, pero cuando tiene 28 años decide dedicarse a la pintura, ¿vale? Y en 2009 empiezas con este tipo de disciplina, que ¿cómo la definirías, Sergi? Bueno, es como arte figurativo mezclado con el cinético. Ajá. Es una mezcla que ha existido los dos artes, pero nadie lo había mezclado y menos en caras, en rostros. Maravilloso. Ahora mismo, desde la perspectiva en la que estamos, podéis ver que claramente sería un retrato de Marilyn Monroe. Sí, pero... Ana de armas, te iba a decir. ¿Eh? Ana de armas, te iba a decir. Ana de armas, te iba a decir. Ana de armas, te iba a decir. Ánimo ahí a Ana, que se va a llevar el ojal este año, sí señor. Y ahora vamos a movernos, ¿no, Sergi? Sí. Caminamos. Vamos hacia la derecha ya. Seguimos por aquí, chicos. No perdáis de vista la obra. La seguimos mirando, la seguimos mirando, porque según nos movemos y cambiamos de perspectiva, Jorge. Quiero que lo veas muy bien. De repente, aquí lo que tenemos es un retrato de Albert Einstein. El inventor de la borbilla. Y esta vez sin lengua, ¿eh? Increíble. Chulo. ¿Cuánto tiempo te cuesta hacer un cuadro de este? Más o menos un mes. Salen 12 cuadros al año, más o menos. Ajá. Ahí en monocolor es más fácil, a lo mejor, pero bueno, más o menos esto. Es increíble. Vamos de vuelta. Volvemos a la sección inicial. Chicos, yo siempre me gusta mirarlo de nuevo, aunque ya lo he visto, pero es que es increíble volver aquí y ver de nuevo. Mora la transformación también. Sí, sí, genial. Qué guay. Muy bien, retiramos esta primera obra tan fantástica y vamos con las segundas, que son dos en realidad. Pero esto es la primera vez que lo haces así. Además, para ti también es emocionante porque esto está… Sí, son de coleccionistas, básicamente todos, y los agradezco que me los cedan para hacer exposiciones. En este caso son dos cuadros. Lo que los hemos juntado para… es la primera vez que se hace y así se ven como una pareja. En este caso es también porque son todo conocidos, gente del pueblo. La gente, pues, comprarte a través de los retratos, expreso cosas, no son retratos directos. O sea, la gente no puede encargar, quiero mi hijo y tal. No, no, son retratos que se hacen y la gente compra esto y compra el sentimiento que transmiten. Y es por eso que cuando vas al otro lado, pues, ves el cambio y a la gente le transmite algo u otra cosa. De hecho, a tus obras no les pones título, ¿no? Nunca las titulo porque siempre dejo a la persona que decida qué sentimiento le causa. No os voy a sopeditar con un título a ver qué… la obra, ¿no? Claro. Vamos a hacer el paseo, ¿no? De nuevo nos movemos, chicos. Y tal, y tal. De noche no vamos a parar de caminar de un lado para otro. Y muy atentos, seguir mirándolo, seguir mirándolo porque lo que antes eran dos personas jóvenes. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Transformation! Y han transformado… En dos ancianos. Aparte con un detallismo brutal. Es que es… Y qué haces, o sea, pintas por un lado la lámina y por el otro lado la tira, ¿no? Es minucioso, se pone todo el relieve. Lo que hace nosotros en el movimiento, interactuamos con la obra, pues, claro, ahora estamos viendo solo una parte, la otra parte del relieve, cuando estamos al otro lado, la otra. Muy maco. Claro, se tiene que pintar con pinceles muy pequeños. ¿Y el material del relieve qué es? Es como una pasta de pintura, es como la base de la pintura y está hecho todo a mano, todo colocado. Genomenal. Vamos de vuelta. De nuevo, amigos. Qué bonito. Ahora… Está bien, porque… La rejuvenecización. Ácido y alurónico. Magia. Se había hecho a mano. ¡Vaya de Goyi! Y vamos con la última de las obras de Segi Cadenas. La vamos a colocar en posición. Bueno, esta es más dura, pero es muy interesante. No, pero el efecto es buenísimo. Colocamos bien. Colocándola justo en el plano para que la gente en su casa lo vea bien, porque si no, lo vea antes de tiempo. Aquí tenemos… Vale, vamos a ver la perspectiva. Vamos a hacer el paseo. Y según nos vamos moviendo, ahora podéis apreciar cómo podemos ver la calavera de… Es una barbaridad. Y nos comentabas antes, Sergi, que tu objetivo ahora era un paso más, ¿no? Como tres cuadros en uno. No en todos, pero en estas imágenes sí que es muy interesante, porque siempre hay la calavera en medio, y es para mezclar y combinar el chico con una chica o con la misma calavera o un chico negro con una chica blanca y su misma calavera. Y al final es la igualdad total y las calaveras son las mismas para uno como para otro. Que si lo entiendo sería, me supongo, pues el chico o la chica de primeras desde un ángulo, en el centro pasaríamos a la calavera y ya de último pasaríamos a la misma persona. ¿Pasó mucho tiempo desde que esto era solo un sueño hasta que pudiste vivir de esto? Bueno, muy rápido, más rápido, más rápido. Este mundo todo, si interesa y crea efecto, de seguida se mueve muy rápido. De verdad que ni intentaba vivir de esto, pero sí que es verdad que, bueno, los retos que te meten, porque empezaba a pintar y decía, no, no hace falta que te rompas la cabeza porque todo está inventado. Cuando me dicen esto, pues es mover mi cabeza para ver qué se puede crear y hacer una cosa súper especial. Y al principio me supongo que tu familia, que se dedicaba cinco generaciones a la forja, te dirían, te vas a dedicar, dedícate a la forja, hijo. Seguimos dedicándonos a la forja, el negocio lo llevo igual. Lo que pasa es que esto es un mundo aparte, es una cosa muy personal, ¿no? Ajá. Y al final me da la suerte al ser autodidacta, al no haber estudiado nada de las artes, al no haber enseñado a tocar los pinceles, hago realmente y sin supeditar a ningún artista, ninguna técnica, ¿no? Y hago lo que quiero. Oye, pues es fabuloso, felicidades. Muy bien, maravilla. Gracias, te dejo con Marron. Y mientras se lo llevan, os voy a pedir ahora que...